hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo el vídeo de primeras impresiones de una fragancia para niña que se llama cool friends kids y es una fragancia nueva de nuevo lanzamiento que estuvo saliendo en la campaña número 26 de arabella en esta campaña 26 donde en la portada luce la fragancia luna my night en promoción y pues ya en las páginas 304 y 305 fueron el lanzamiento de estas dos nuevas fragancias tanto para niño como para niña pero ahorita les voy a estar haciendo el de primero las impresiones abriendo perfumes del que es para niña esta fragancia nos menciona que tiene artísticas notas de naranja limón sandía jazmín muget berries ámbar vainilla y maderas es de la familia olfativa floral frutal y salió en un costo de 70 pesos por precio de introducción aunque su precio normal nos menciona que es de 90 pesitos como pueden apreciar en la a través de la pantallita la cajita pues viene en unos colores muy divertidos muy llamativos ahí donde simulan unos splash de pintura y viene en unos fondos de colores pastel y pues por la parte de atrás en la cajita nos dice las instrucciones de uso y bla 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 no es una reseña es más un vídeo de primeras impresiones hermosuras así que no voy a entrar en detalle de ella solamente vamos a estarla atomizando y ya próximamente le sale reseñita así donde más ampliamente veamos lo que viene siendo su proyección duración y más en esta ocasión esta fragancia trae un colorcito naranjita un color como canelita no viene en una tonalidad rosa como en su mayoría de las fragancias para niñas y lo que es su protector del atomizador viene en un color amarillo el splash amarillo vamos a retirarlo y pues vamos a estar atomizando hermosuras para ver qué tal yo traigo mi sudadera porque hace un poquito de frío pero sólo un poquito y bueno vamos a atomizar y como ven salió muy bien en el dispensador a pesar de que es la primera vez que el atomizó no se siente tan alcoholosa pero si se siente ligeramente una notita de alcohol ahí huele muy rico hermosuras tiene una notita como a jarabe de naranja y huele muy muy rico tiene ese toquecito dulcecito cítrico a limonado pero muy sutil y esa notita de sandía se distingue mucho la notita de sandía en su salida junto con lo que es el juguito de naranja es como que lo que destaca más a pesar de que se siente con un toquecito este como tipo no caramelo hermosura saben cómo se me hay este estar humita hermosuras me hizo recordar los jugos esos dulcecitos su bus que son este caramelo suave que éste tienen ese aromita frutal y huele muy rico dulcecito tal cual como un caramelo pero de esos que son frutales dulcecitos que son muy típicos ahorita en los aguinaldos que ponen en las bolsitas de aguinaldo de méxico que si ustedes son de otros países y no los conocen pues no los van a ubicar pero este de esos dulcecitos económicos pero que son muy ricos tiene un aroma muy muy rico de hecho hasta se detectó a las papilas gustativas porque te imaginas así como un centro amielado no tiene tanto una nota vainillada no se siente tan intensa el toque de berris y joles está muy bien equilibrado con lo que viene siendo las notitas frutales de la naranja la sandía el limón y la notita de jazmín quizás vaya esté ahí evolucionando en sus notitas de corazón pero huele muy bien hermosura se puede ser una fragancia también para este no jovencitas no niñas también para las que no somos ya niñas que ya somos abuelitas también es un aroma muy rico me encantó hermosuras lo voy a estar utilizando ahorita y ya próximamente les estaré haciendo reciñita pero de verdad me encantó esta fragancia se lleva en la onda dulcecita frutal no tiene tantos toques florales se percibe más esa nota jugosa de sandía en combinación con los berries y un jarabe como al licorado de naranjita en lo que es su salida pero ya se va este apagando pero huele muy bien huele muy bien este siento que va a ser una fragancia que va a tener buena duración buena proyección y pues miren me la voy a estar aplicando y ya próximamente en el vídeo de la reseña les comentaré si me la elogiaron o no y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado este vídeo de primeras impresiones déjenme saber en los comentarios si ustedes la adquirieron les gustó no les gustó y pues siento que es una fragancia que va muy bien para pequeñitas a partir de cinco años en adelante de menores años yo creo que no porque si es un poquito así como que alcoholos y está muy dulcecita en el sentido de que pues una niña más pequeña su olfato más sensible pudiera no sé este molestarle hostigarla y siento que es una fragancia que también así te bañes con ella va a ser el mismo aroma intenso o sea que poquitas atomizaciones hermosuras no hay que abusar de ella y pues eso sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo no olviden pasar ahí en la cajita de información checar los links de los vídeos que les estoy compartiendo y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye